Scorpio, en el ámbito financiero y de negocios, la presencia de Júpiter les traerá muy buena suerte e impulsar el crecimiento de sus emprendimientos comerciales. Es el momento indicado para asumir riesgos e ir a la búsqueda de esos proyectos que siempre soñaste emprender pero que nunca lo habías animado a intentar. Estarás tan bien auspiciado que verás como todo lo que te parecía tan difícil de conseguir comenzará a darse de manera rápida y fácil. Será una semana muy propicia para iniciar demandas, firmar contratos o iniciar cualquier trámite que tenga connotaciones jurídicas. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Scorpio descubrirán esta semana los secretos que sus parejas les habían ocultado durante los próximos días ya que comenzaron un periodo en donde existirá un gran riesgo de divorcios o rupturas para todas las personas de este signo. Te enterarás de forma accidental que tu pareja te ha sido infiel y esta noticia te destrozará anímicamente. Sin embargo, recuerda que aunque sea doloroso es preferible conocer la verdad y vivir la mentira. En el ámbito social estarás muy activo a partir del miércoles de esta semana y se extenderá hasta el fin de semana. El solo hecho de asistir a fiestas o reuniones de amigos contribuirá enormemente a mejorar tu estado anímico y alejar esa tristeza que en ocasiones se adueña de ti. No obstante, es importante que tengas en cuenta que tu salud física puede verse un poco comprometida si el incremento de tu actividad social está asociado con un incremento del consumo de alcohol. Los astros te recomiendan que te cuides de los excesos, sobre todo aquellos que estén involucrados, que estén relacionados obviamente con el alcohol. Evita tomar en exceso.